Por aquí, por favor, síganme. Bueno, nos encontramos ya aquí en el ambiente. Estamos observando las momias y extraterrestres de Nazca. Señorita, ¿puedo tomarle foto? Disculpe. Sí, pero sin flash, por favor. Sí, no se preocupe. ¿Lo puedo tocar? No, 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 no. Se puede mirar, pero no se puede tocar, pues. ¿Y me puedo hacer un selfie? Sí, claro, sí, sí. Señorita, ¿una consulta? ¿Es niña o niña? Hoy día lo vamos a descubrir de todas maneras. Buen amigos de JVNATV, yo soy Gabriela Serpa, su reportera del Pueblo. Y nos encontramos aquí en el... ¡No! Ya lo sé. Nos encontramos aquí en el museo para ver a las momias extraterrestres. Hay un debate en este tema porque creen que son falsas, creen que son verdaderas. Pero vamos a preguntarle a los señores que se encuentran aquí. Señor, escúcheme, ¿me puedo venir por aquí, por favor? Así de culpa. Quería consultarlo. ¿Usted cree que estas momias de repente son falsas o verdaderas? No, no. La verdad que para mí, yo tengo durante años como arqueólogo. Yo he estudiado en el Seneca Pegamor y para mí la verdad que sí. Son verdaderas, son verdaderas. Yo tengo muchos años. Mire, ve, mis padres, mis abuelos son arqueólogos. Ahora último estamos estudiando de la tigresa al oriente. ¡Ah, interesante! Sí, verdaderamente, señorita. De verdad, lo dejo disfrutar de estas momias. Acá vamos a preguntarle a la señora arqueóloga. Señora arqueóloga, dígame, ¿usted qué opina sobre estas momias extraterrestres, supuestamente extraterrestres? Mira, me vine de tan lejos de Europa para venir a verlo. ¿Usted es europea? Yo vine a verlo, pero para mí es una estafa. Parece un pollo bróster, en verdad. ¿Pollo bróster? Bueno, se respeta las opiniones, hay libertad de expresión, se respeta. Pero para esto vamos a pasar, por favor, me da un permisito. Vamos a llamar a los expertos, a los expertos de este tema que son ufólogos respectivos del país de Perú y de México. Vamos a presentar al ufólogo mexicano, el señor Chan Chan. Por favor, adelante. Adelante, un aplauso, por favor, muy reconocido en su país y en el mundo. Y también vamos a presentar el ufólogo peruano, el señor Langoy. Por favor, adelante, queremos consultarle. Un aplauso, bienvenido, por favor. Queremos saber realmente... Disculpe, señorita, con todo el respeto que se merece, no me puede poner a la altura de este charlatán. Por favor, este señor es un profesional del Perú, el señor Langoy. Pero dice, pero allá lo conocen como vendedor de cebo de culebra. ¿Pero por qué dice eso, señor? Este es un personaje siniestro, señorita. Está hablando usted con un ufólogo profesional que tiene la capacidad de poder determinar si estos son extraterrestres o no. Un estudio científico, de verdad, mire cómo se ríe. ¿De qué se ríe usted? ¿De qué se ríe usted, señor? ¿De qué se ríe usted? Por favor, tranquilidad. Tranquilidad, ustedes son unos profesionales, unas personas heroitas, no pueden llegar a la violencia. Por favor, hablemos, hablando la gente se entiende, ¿ok? Escúcheme, doctor, este chanchán, ¿usted qué opina de lo que ha dicho este señor que dice que sus momias son falsas? Bueno, señorita, para que desmentir todas estas tonterías y charlatanerías, esta es sinvergüenza. Nosotros tenemos las pruebas suficientes para poder determinar que estos son seres extraterrestres. Mucho habla, así es, pues, fanfarrón, puro cosa. ¿Qué fanfarrón, señor? ¿Qué fanfarrón, señor? ¿Qué fanfarrón, señor? Pero, déjame hablar, déjame hablar. Que hablemos, comuniquémonos. Habla, ya, habla, ya. Yo sé, yo sé. Tengo los documentos que estoy científico. Bueno, pero, escúchame, ¿usted cómo certifica, cómo garantiza que realmente estos son falsos? ¿Cómo voy a certificar algo que es falso, señorita? ¿Pero por qué usted dice cómo? ¿Por qué se vas a decir que son falsos? Porque esto es una farta, esto es una mentira, señorita. Yo vengo acá, disculpe, yo pongo mi pasaje, directamente Perú hasta acá, para desmascararte, señor. Esto, esto, momias extraterrestres de Nazca. No, señorita, en mi país hay una tradición, el Día de los Muertos, las guaguas, las guaguas. Estos son guaguas. Tienes que respetar, por favor, son fúbiles de miles de millones de años. Por favor, re tranquilidad, por favor. Mira, señor, si lo calientes en el microondas, esta vaina. ¡No puede ser eso! ¡Es patrimonio! ¡Respeten, por favor! Por acá abajo no los pongo. Por favor, ya, silencio, silencio, tranquilidad. ¡Ah, señorita! Si es chino, ¿por qué no habla como chino? A ver. ¡Pero qué es peruano, señor! Soy, señor, soy descendiente de chino. Es descendiente de chino. La gente de Perú me conoce. Tranquilidad, por favor, quiero saber, ¿usted tiene algún asesor que nos pueda certificar estos estudios que usted dice que realmente son momias extraterrestres? Mírense, 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 señorita. Primero vamos a hablar no tonterías, sino cosas científicamente reales y reales. A ver, quiero escucharte, quiero escucharte. Estos seres, señorita, estos seres han sido sometidos al famoso carbono 14. ¡Guau! ¿Y qué es eso, señor? Es una prueba para determinar la antigüedad de las momias. ¿Y qué salió en esas pruebas? Pues déjame terminar. También han sido sometidos al potasio 19. ¡Ah, sí! Al sodio 18 también. Ajá. También a la prueba del talco. ¿La prueba del talco? Así es. A la prueba, a la prueba de la tina para que salgan la... Si sale la bur... ¿Y qué es la prueba de la tina? Si sale la burbuja, si sale la burbuja chiquita... ¿Ya? Es que... Macho. ¿Es como macho o una hembra? No, si sale la burbuja grande que era bien macho. ¡Ah! ¡Ah! Está bien, está bien. Entonces, mire, vea, 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 que se va a meter usted... ¡Por favor! ¡Tengo que cortar! ¡Tengo que cortar! ¡Tengo que cortar! ¡Muyo, mirala! Ya, según dice que lo han traído de Nazca, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a suponer que lo han traído de Nazca, ¿ya? Yo pienso... Así ya viendo, ahora somos... Ya, sin tocar. Ya, estaban en Nazca unos arqueólogos. Ya. Entonces, lo que es acá... Este es... ¡No! 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 ¡No toques, cabrón! ¡No toques, cabrón! ¡Ya! ¡Ya! ¡No hagas violencia! ¡No hagas violencia! ¡Ya! ¡Ya! Este es un cráneo de un gato. ¿Qué? El cráneo de un gato. Oye, sí, va. Este es un esqueleto de un mono. ¡Sí! Estos son huesos de pollo. ¡Perdadía para mí, señorita! Estos son guaguas ayacuchanas. ¡Escúchate! Pero tú tienes... Tú has hecho una prueba científica. ¿Quería que estos no son momias extraterrestres? ¿Queremos saber? Mire, señorita, para dar fe, porque nosotros estábamos preparados, ¿por qué vayan estos charlatanes de Perú a venir? ¿Qué te pasa? Yo soy... Yo vengo estudiando los ovnis. Yo paro yendo a Chilca. No me va a venir a para refutar, señorita. Yo me he quedado un año viviendo en la pampa de Chilca. Yo sé lo que son extraterrestres. Señorita, este para peleándose con el rollo del águila, a ver si han visto extraterrestres, estos dos. Ahí están rezando. Señorita, disculpe que le interrumpa, pero que el tiempo nos gana. Y quiero presentarle una eminencia, que es la que ha ratificado con estudios científicos y reales. Estos son extraterrestres. Por favor, no voy a tocar. ¿A quién tiene, por favor? ¿A quién trae por aquí? El científico Marcianillo, por favor. Marcianillo. ¡Bravo, bravo! Una eminencia que se lo han querido llevar los rusos, los americanos, pero gracias al esfuerzo, la verdad que está acá con nosotros en la Ciudad de México. Señor Marcelino, bienvenido, por favor. Cuéntenos cómo han sido los estudios que usted ha certificado que sean reales estas momias. En primer lugar, pinche batito, la verdad. Nosotros somos los pinches mexicanos que tenemos el pinche certificado que están diciendo que somos falsos. Ahí está, ahí está. Y se me va a alterar, batito. Sí, es mi bando. Le voy a meter un pinche fracaso a ese. Ya me averiguó quién es él, batito. Dígale quién es ese señor para que todos nosotros... Ese es un versante. Él es el que para en la cachina comprando juguetes, bamba. ¡No! ¡Esto está en la puta persona! Y lo paran diciendo... Y lo paran diciendo que es original. Él sale en su TikTok diciendo pipiolos y pipiolas. Y después los remate y los revende. Ese es un sinvergüenza. Yo he hecho una pelea con la Pachi, creo. Yo no peleé con la Pachi. ¿Qué pasa, chicos? Somos compañeros. De verdad, yo me averiguo, bato. Pero quiero saber, ¿qué científicamente usted sabe que esto es real? Es que con decirte que la verdad, yo soy un experto. Y es mal, yo he dormido con momias. ¡Ah! 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 Y lo pueden certificar viendo el programa de Magaly Medina. ¡Ah! ¿Qué momias ha dormido, señor? He dormido con tantas momias. Es más, les he quitado la ropa. ¡Ah! Pero eso es parte del estudio. ¡Ah! Las momias. Es parte del estudio. Es parte del estudio. Y les he aplicado el carbono 14 también. ¡Ah! 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 ¿A usted le gusta las momias siempre? No, siempre estoy con momias. No, siempre estoy con momias. Sí, me encanta. ¡Ah! ¡Ah! En tejidos. En tejidos, de tejidos, de tejidos, en eso, cosas. Y órganos. En moléculas. ¡Ah! 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 No, por favor, tenemos que tener pruebas de esa investigación. Disculpa que le interrumpa, pero para desbaratar todas las estupideces que está diciendo este señor. Claro. Por ejemplo, con mucho cuidado, con mucho, con mucho cuidado, él está hablando que son huesos de pollo, que no son cabezas de gato. Pero tiene cabezas de gato. Y la verdad, mire, si fuera un hueso de pollo, esto saldría, esto saldría, ¿me entiendes? ¡Ah! 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 Estos seres son regenerativos. ¡Ah! Estos seres se veron. Se regeneran rápidamente. Como los rapiles. Por favor, mantengamos el orden. Vamos a dar clase al señor Langoy, por favor. Quiero traerlo. No, no. Yo quiero hablar antes, primeramente. ¡Bravo! ¡Langoy! 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 ¡Qué tal! Que el mundo se entere que esto es una farsa. Una farsa mundial. Como muchas estufes ha habido en el mundo. ¡Es verdad! como el monstruo de Leagonés, que es totalmente falso, es una fotografía. Así como si yo he tenido un experto, yo también he tenido un experto en estos casos. ¿Cómo se llama el experto que he traído? Al doctor Fraudulencio. 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 Bienvenido a una monstruosa Fraudulencio. Doctor Langoy, gracias por la invitación. En su cabeza, nomás es un fraude. ¿Cuáles son los estudios científicos que usted tiene y asegurándome que es una moneda? Definitivamente quiero... Estraterrestre. Definitivamente, señorita. Yo he estudiado estos supuestos, supuestos restos de estos extraterrestres, supuestos, obviamente. Escúcheme, yo llegaba a la conclusión de que solo son un poco de hueso de pollo pegados con tero cal. ¡Oh! ¡Pero es que se puede ser un periodo brosco! ¿Por qué? Escúcheme, escúcheme, déjame terminar de hablar, señor. Déjame terminar de hablar y quiero decirle a usted, usted y él son un par de terocaleros. ¿Qué? ¿Número? Señor, por Dios. Dios mío, ¿qué tiene que decir al respeto usted, señor Chan-Chan? Señor Chan-Chan, ¿qué dice al respeto a lo que está haciendo este hombre? Perdón, la verdad que esto es una falta de respeto a la humanidad, a todos los estudios científicos, a la comunidad científica mundial. Dígame una cosa, el señor lo tiene identificado también al señor fraudulente, ¿sí o no usted...? Estuve averiguando, Batito, que ya sabemos quiénes son ellos dos. Cuidado con lo que hablas de mi persona. Dígale. Cuidado con lo que hablas contigo. Yo soy un profesional, señor. Ese perro es Juanso. Para empezar. Bueno, bueno, para empezar. Está seguro. Para empezar. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que dice? Este señor prepara turrones y lo vende recontra caro. Cuando lo puedes comprar más barato en otros sitios. Por favor, no metan ustedes las pensionarias. Pero nos estamos enviando el tiempo. Nos estamos enviando el tiempo. La verdadera pregunta es, ¿cómo salieron con esta momia? Escúchame, señorita. Cálmese, pues, señorita. Yo tengo la verdad. Me exito. Es la emoción. Escuche, vamos a suponer que son ya di, que momia se tratan de tener... Nosotros, en primer lugar, estas momias han hecho su ADN. Yo los he llevado a sacar su ADN. Y hay una profesional en la doctora. ¿En dónde los sacó su ADN? Andrea Choza. Andrea Choza. Con laboratorio Piolín. Hemos sacado y lamentablemente estos son, lamentablemente, momias extraterrestres falsas. Ahora, la pregunta es que... ¿Cómo ha salido del país? ¿Cómo ha salido esta mujer del país? Ese es algo penal, porque está... Perdóneme. Ellos también tienen su visa mexicana. Han salido por el aeropuerto, han pasado por migraciones con sus papeles y como no los dejaron salir, automáticamente se teletransportaron acá por un llamado. Nosotros, sin mental, llegaron acá. Y acá nos estamos... ¡Habla con Tendilla! Creo que nosotros queremos que las momias vencen al país, a nuestro país. Una no tenía visa, la otra tenía vencida. Pero se concentraron y se teletransportaron. Pero no, yo creo... Eso es algo ilegal. Yo creo que estas momias tienen que volver al país. Estas momias tienen que volver al país. Sea, sea, ya sea verdadero o falso. Si es peruano, tiene que ser peruano y tiene que llegar de vuelta a su país, a nuestro país. ¡A nuestro país, señorita! ¿Cómo le volvemos esto al Perú? He traído a un especialista, al mejor ilusionista del mundo. ¡Oh, máximo! ¡Experto en teletransportaciones! ¿Quién es ese personaje? El mejor ilusionista del mundo con ustedes. Y él va a ser que esta momia juega a su país. ¡El gran David Copperfield! ¡Venga, salgando! ¡David! ¡Ese es un mago recontra antiguo! ¡Ese es este que dice el mai, 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 mai! ¡No, no, no! ¡Es un mago de los noventas! ¡Es un ilusionista de los noventas! ¡Ese es el timita! ¡Ese es el timita a Rafael, a Rafael! ¡No, señores! ¡Ése es el ilusionista de los años noventa! ¡Es muy conocido! ¡Claro, de JV Noticias este! ¡Claro! ¡No le voy a JV Noticias! ¡Ese son cosas del pasado! ¡Está hablando de mejor ilusionista del mundo! ¡Ilusionista, no se acorda! ¡El único cambio que tiene desde JV Noticias es que le ha crecido más la cabeza! ¡Ese es el timita! ¡Répecate! ¡Mate el pinito, por favor! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Se está concentrando! ¡Se va a estar conectando! ¡Rosa, rosa! ¡Lo va a desaparecer! ¡No me toques nada! ¡No me toques nada! ¡No me toques nada! ¡No me toques nada! ¡No me toques nada, bato! ¡Mai! ¡Mai! ¡Ya sabía! ¡Mai! 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 Dice que... esto lo va a desaparecer... ¡Esto lo va a desaparecer! ¿Lo va a desaparecer? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué dice! ¡Qué lindo! Dice que lo que pasa es que él necesita su capa. ¡Ah! ¡Que entreguen su capa! Necesita su capa y por favor también necesita la energía de ustedes. A la hora que él haga la magia con la capa, agárrense la cabeza de todos. ¡Su capa, su capa, su capa! ¡Ya! ¡Ese es el pinche de otro lado! ¡Ahí está! ¡Otra cosa! ¡Ay, si es un rayo malo! ¡Todo, por favor! Agárrense la cabeza, agárrense la cabeza. Agárrense la cabeza, por favor. ¡Todo concentrado! ¡Ahora sí! ¡Agárrense la cabeza! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Señor David, por favor! ¡Señor David, por favor! ¡Señor David, por favor! ¿Qué está pasando? ¡Señor David, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Adelante! David, ¿qué? ¡No me concentras! ¡Tiene que aparecer! ¡Tiene que aparecer! ¡Mai! 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 ¿Qué dices? ¿Qué pasa es que acá hay una mala vibra? ¡Mai! 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 ¡Ahora sí! ¡Mai! ¡Fa! ¡Mai! ¡Mai! ¡Ahora sí! ¡Mai! 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 ¡Fa! ¡El ambiente es otro! ¡No va a parar! No… Ahora sí. Ahora sí. ¿La capa? Sí, la capa. Solo la capa de ahí. ¡Ah! ¡Sí, la capa! ¡Esta, abajo! ¡El silencio, por favor! ¡Vántese! ¿Está concentrado? ¡Por favor! ¡Meg! 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 ¡Mai! 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 Sigue habiendo mala vibra. No, no, Mike. Mike, 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 Mike. ¿Qué dice? ¡Mai, Mike! Mike, 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 Mike. Dice, por favor, que lo va a hacer aparecer. La momia se está en la terrenada de Nazca, pero todos tienen que cerrar los ojos. ¡Ah! Cerramos los ojos. ¡Qué lindo, ah! A la cuenta de tres, ¿verdad? Por favor, no hagas trampa, no hagas trampa. ¡Au! ¡Mai, fuerte, fönte, two! ¡Huuuco! ¡Eiiii! ¡Mai! ¡Mai! ¡Mai, Pa�로! ¡Ay, Marica, Mario!